Federico Jiménez Los Santos, lejos de recoger cable por todos los ataques que ha lanzado contra Vox, contra Girauta, contra Esperanza Aguirre, se conoce que busca más enemigos y esta vez ha decidido atacar al CEO y copropietario del medio digital La Bandera, cooperador de ToroTV y también youtuber Isaac Parejo, conocido en esta red social como Infoblogger. Y lo ha hecho con un discurso cargado de insultos, de faltas de respeto que son insoportables y además con mentiras. Y no contento con ello, le ha acusado de formar parte del yunque, que a este paso la mitad de España y la mitad de todo el mundo va a estar dentro de ese grupo y no lo sabíamos. Una auténtica maravilla. Veremos el ataque de Federico a Infoblogger y veremos también la respuesta de Isaac, que ha sido bastante más educada que el ataque de Federico. Sí, claro, que son muy... Sí, sí. También hay un bloguero que se llama Infoblogger, muy afín a Vox, que este llamaba de... Felpudo Sexto. Llama la atención que le llame bloguero, obviando que también tiene un medio digital y que es tertuliano habitual del Toro TV. Como una forma de desprestigiar, de restar mérito, ¿no? Uno que sube vídeos a internet. Pero resulta que lo de Felpudo Sexto no es de Infoblogger. Puede que en alguna ocasión le haya llamado así porque considera, en su opinión personal, que el rey debe posicionarse más o pronunciarse a raíz de algunos actos del ejecutivo. Pero lo de Felpudo Sexto viene de mucho más atrás y desde luego no es de su autoría. Muchas personas han llamado así al rey. Algo que personalmente yo no comparto. Sé que Infoblogger es republicano, yo soy monárquico, pero entiendo su crítica. Yo no sé por qué me están atribuyendo a mí lo de Felpudo Sexto. O sea, me lo atribuyen entonces siete en Televisión Española también, que yo no me he inventado lo de Felpudo, pero oye, si me lo queréis atribuir a mí, yo he encantado. Pero que sepáis que yo no me lo he inventado, ¿vale? De un tiempo a esta parte, desde sectores de la derecha existe cierta desafección hacia la figura del monarca por entender que con su silencio es cómplice de los actos de este gobierno y gestos como aparecer con el pin de la Agenda 2030 ha molestado a muchas personas. El problema aquí es que Federico emplee como argumento para desautorizar a Isaac Parejo el hecho de que sea crítico con la monarquía porque, como veremos más adelante, el propio Federico en numerosas ocasiones ha sido más crítico todavía que Isaac contra la institución monárquica. Cuando yo digo los tontos de Vox que hacen el juego a los golpistas, me refiero a ese tipo de tonto. Es un tonto ostentóreo que hubiera dicho Jesús. Pero que da mucha murga y conviene denunciarlo. O sea... Aquí Federico, además de insultar, insinúa que de alguna forma Vox e Infoblogger estarían haciéndole el juego a los independentistas. En primer lugar, Infoblogger no es parte de Vox. Él ha podido mostrar simpatía hacia Vox como también la mostró en su momento hacia Isabel Díaz Ayuso, pero no es parte del partido. El asunto aquí, y como bien se lo ha feado Infoblogger en la red X anteriormente conocida como Twitter, es que el propio Federico en numerosas ocasiones ha cargado contra la monarquía. Federico Jiménez Losantos dice que le hago el juego a los independentistas por criticar al rey. Cuando él ponía caldo al rey Juan Carlos, ¿a quién le hacía el juego? Federico Jiménez Losantos, la monarquía actual es una mezcla de incompetencia y corrupción. Y no es la primera vez que Federico cae en estas incoherencias. Señala en el prójimo cosas que él mismo hace, como cuando defendió la concentración de Colón del Partido Popular para acto seguido criticar la de Denaes a pesar de que el fin era el mismo, parar la amnistía. O no, porque el Partido Popular hizo esa manifestación antes de la sesión de investidura de Feijó, pero no secundó la siguiente, a pesar de que era convocada por la sociedad civil. Que a eso volveremos luego. Y vuelve con las conspiraciones judeomasónicas. Para Federico, todo lo que no sea darle la razón es pertenecer al yunque. Ya digo, debe de haber por lo menos 4.000 millones de yunqueros en el mundo, la mitad de la población del planeta. Tal vez a él le suene muy socorrido acusar a todo el mundo de formar parte del yunque. Pero la realidad es que queda como un loco conspiranoico. De hecho, en la respuesta de Infoblogger le afea esto mismo, el acusar a todo el mundo de ser parte del yunque. Es que me encanta, o sea, todo el que no opine como Federico es del yunque. O sea, te lo juro, yo quiero saber cómo entrar al puto yunque ese. Porque es que todos somos del yunque. Todos somos del yunque. Todos los que no opinamos como él somos del yunque. Y esto se utiliza para desacreditar al adversario. No estaría defendiendo sus ideas por convicciones políticas, sino por estar anóminas. Se crea la sombra de la duda sobre los intereses o las intenciones de la persona a la que criticas. Un peligroso corrupto que está ganando dinero de una especie de secta ultracatólica y que buscaría corromper la civilización o algo así. Cuanto peor, mejor. Pues no. Cuanto peor, mejor. No. Cuanto peor, peor. Cuanto peor, mucho peor. Bueno, vamos a ver, Isabel González. Lo de cuanto peor, mejor es una estrategia que el propio Federico ha aplicado mucho. Ahora dice que cuanto peor, mejor no, que cuanto peor, peor. No olvidemos que él se dedicó a criticar al Partido Popular por considerarlo tibio cuando la única alternativa al Partido Popular era el PSOE y cuando surgió Vox, lo cual debería de haberle agradado, habida cuenta de que lo que él le achacaba al Partido Popular era ser demasiado blando, comenzó a atacar a Vox, al punto de apoyar al Partido Popular en contraposición a Vox, después de que se fuera Pablo Casado, que al menos sobre el papel sería más duro que Mariano Rajoy, tras la vuelta del Partido Popular a la moderación que encarnaba Feijó. Por eso digo que lo importante, en mi opinión, es que el Partido Popular colinde con el Partido Socialista, desde el punto de vista ideológico. Y en este momento es muy fácil, porque el Partido Socialista se ha extremado en Israel. Y ha dejado millones de votos sin cobertura, que son la socialdemocracia, el centroizquierda, los socialistas, digamos, templados. Y yo creo que eso es el espacio que debe ocupar el Partido Popular. Algo que según Federico estaba mal. Y yo estoy de acuerdo, está mal, a la izquierda hay que plantarle cara de manera beligerante, pero es que precisamente eso es Vox. Y Vox a Federico no le sirve. Pide apoyar al PP más moderado que se ha conocido. Una auténtica incoherencia. Y me llama la atención que Federico pida que se castigue o se exponga a Infoblogger cuando precisamente eso es lo que está haciendo el gobierno. Infoblogger tiene una canción parodia en la que acusa a la izquierda de querer volver al 36. Y la letra dice Vamos a volver al 36, en referencia a la polarización y el guerra civilismo. Pues bien, desde terminales mediáticas afines al PSOE, como la cadena SER, cambiaron la letra diciendo que Infoblogger estaba pidiendo volver al 36, es decir, que quería fusilar a las personas de izquierdas o algo parecido. E incluso el propio Fernando Grande Marlaska dio a entender que iba a emplear la fiscalía contra Infoblogger. ¿Quién está haciendo la cama a quién? A mí me da la sensación de que es Federico quien le está haciendo la cama al PSOE al señalar a las personas que van contra el PSOE. En el vídeo de Infoblogger de respuesta que yo recomiendo que veáis y cuyo link dejaré en la descripción y en un comentario fijado, también la fe a que Federico no va a las manifestaciones mientras que él sí lo hace. Vamos a ver eso, pero primero voy a enseñaros lo que decía Federico de la manifestación en la Plaza Colón contra la Amnistía. La antigua de Naes que ahora convoca una manifestación. ¿Una manifestación en nombre de quién? ¿Quién es de Naes? Bueno, Esperanza Aguirre que no se pierde un sarao, Girauta que quiere ser eurodiputado supongo o alguien así y tal. Pero al final es que Abascal convocó una manifestación con Abascal a través de la fundación de Abascal y la que sigue siendo de Abascal para que la gente vaya a decir presidente. Y aquí tenemos a Federico intentando desmovilizar una manifestación de la sociedad civil secundada por más de 20 organizaciones y fundaciones únicamente porque la iba a apoyar también Vox. O dicho de otra manera, Federico torpedea cualquier acto de la ciudadanía para intentar plantar cara a la amnistía. Y mientras él hace todo eso, Infoblogger sí que ha secundado numerosas manifestaciones, no solo en Madrid, sino también en Barcelona. Hablo de insultar a Fautablos primero. Vaya, vaya, vaya. Pues eso, que yo he estado en todas las manifestaciones. Estuve el 8 de octubre en Barcelona. Monté una carpa con Carlitos y Madán en Plaza Cataluña. Rodeado de independentistas. Me pasé con una bandera de España por el Paseo de Gracia, nosotros tres solos. Con los golpistas y con los independentistas estén insultándonos. ¿Eso es hacer el juego con los independentistas, Federico? En cambio, Federico no acude a las manifestaciones. Pero yo os comentaba que la respuesta de Infoblogger había sido bastante más elegante. Como hemos podido ver, Federico Jiménez Los Santos le ha insultado llamándole imbécil, tonto y unquero. En cambio, Isaac Parejo le responde en estos términos. Porque también está abierto a críticas, ¿no? Digo yo. Yo nunca te he insultado. Ni lo voy a hacer. Por cierto, nunca te voy a insultar, Federico. Algo tú sí has hecho conmigo. Pero yo nunca lo voy a hacer. Porque yo, aunque no lo creas, yo te sigo respetando. Y además, el CEO de la bandera, colaborador del Toro TV y creador de contenido, ha dado a entender que los problemas de Federico con Vox es que Vox no paga publicidad institucional en S Radio mientras que el Partido Popular sí lo hace. Y además, no tiene sentido que Vox patrocine a S Radio y a Libertad Digital los medios de Federico cuando desde esas terminales se dedican sistemáticamente a atacarles. Sería ceder a una suerte de chantaje o extorsión. También Infoblogger ha señalado la incongruencia que supone apoyar a este Partido Popular, que es lo contrario a lo que Federico predicaba. Cuanto peor, peor. Cuanto peor, mucho peor. Bueno, vamos a ver, Isabel. Sí, claro. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor es lo que gente como tú ha provocado, Federico. Porque te quiero recordar que tú, que ponías como un auténtico trapo a Mariano Rajoy, con un auténtico trapo ponías a Mariano Rajoy. Le odiabas, le detestabas. Maricomplegine le llamaba, ¿te acuerdas? ¿Y a quién se acaba votando? A Mariano Rajoy 2.0. ¿Qué era Feijóo? Yo honestamente creo que Federico Jiménez Los Santos debería de saber recoger cable, aunque él es libre de decir lo que le dé la gana y criticar a quien quiera. Pero queda claro que sus problemas son personales y no ideológicos. Y sobre todo que está haciendo una huida hacia adelante por pura cabezonería. De continuar por estas sendas va a acabar sin lectores en Libertad Digital y sin oyentes en Es Radio. Porque las críticas que hace son infundadas y eso puede hacer que sus oyentes y sus lectores se acaben interpretando como un ataque personal que se dedique a señalar a personas que teóricamente serían afines a él en lo ideológico. Porque da la sensación de que más que querer acabar con este gobierno, lo que está haciendo es torpedear a todas las personas que están en contra del mismo. Aunque a estas alturas yo tengo pocas esperanzas de que Federico reconozca sus errores y rectifique sobre sus últimas decisiones. Y eso sí que es cuanto peor, peor.